Pero eso no me gusta, mamá. A ver, ¿te vas a comer a las buenas o a las malas? Quédate. Giovanni, mi amor, no me dejes. Mira, mijo. Esta casa es mía. Por lo tanto, quiero que se vaya de aquí. Mamá, tú me enseñaste a tener las cosas a mi manera. Ahorita tú te me largas de aquí. Dijito lindo, levántate. Ya son a las diez. Mamita, quiero que me compres un celular. Quiero jugar mis juegos. Está bien, mi amor. Mañana tendrás tu nuevo celular. Gracias, mamita. Por eso te quiero mucho. No me dejes que le vas a comprar un teléfono al niño. Sí, Giovanni, hay algún problema. Mira, yo todo esto lo hago para que nuestro hijo sea feliz. Tienes que darte cuenta que lo estás consintiendo mucho. Ay, Giovanni. Él te está manipulando. Lo vas a malcriar. Ya basta, Giovanni. Bueno, haz lo que se te dé la gana. Bueno, estarás arrepintiendo. Mira. Vení, mi hijo. Sigue. Siguiente... Siguiente. El siete más dos. Siguiente. ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Adiós, hermano! ¡Muy bien! ¡Mamita! Mi amor, mira, ya te compré tu nuevo celular que tanto querías. Gracias, mamita. Por eso te quiero mucho. Adi, tenías que comprarle un teléfono más económico. Eso está muy caro. Mira, Giovanni, yo trabajo duro para que a mi hijo no le falte nada. Y además, si él lo quiere, yo se lo puedo dar todas las cosas que él me pide. Y no ha pasado nada. Mi amor, espero que te guste tu nuevo celular. Gracias. Adi, tienes que entenderme. Lo estás malcriando. No sé cómo ir a terminar todo esto. Mi amor, ya no estás enojado. Vamos a la cocina. Mejor te preparo una rica cena. Sírvete, mi amor. Gracias. Inti, mi vida, ven a comer. Mamá, espero. Ya te estoy jugando. Mijo, por favor. Tu mamá te llamó para que comas. Así que ven y siéntate. Cómo, perrocito. Pero eso no me gusta, mamá. Otra vez. Mira, tu mamá te preparó con mucho cariño y tú lo desprecias. Así que ponte a comer. Pero eso no me gusta, mamá. A ver, ¿te vas a comer a las buenas o a las malas? Vamos a llevarme haciendo papas horitas. Está bien, mi amor, ya te lo favoritas. Mi niño te va a preparar bien. Antes de sentar ya te sirvo. Mi amor, no es para tanto. Ya no estés enojado. Mira, tú no te das cuenta que tu hijo te está manipulando. Mira, si apenas es un niño que manipula, ¿qué será después? Giovanni, pero si él aún es un niño, cuando sea más grande va a cambiar. Bueno, ya. Eso espero. Aunque dudo mucho. Mamá, voy a salir a jugar con mis amigos. Necesito un poco de dinero. Está bien, hijo. Pero no te olvides que ahí tenemos una conversación pendiente con tu papá. Tú sabes bien que hay que hablar sobre las clases. Tarde o temprano tu papá se enterará de que tú no estás asistiendo a clases. Eso, mamá, pero hablamos más tarde cuando llega mi papá. Está bien, hija. Pero rápido, dame el dinero. Ya te lo voy a dar. Chao, mamá. Hijo, pero eso es para cubrir los gastos de la casa. Hola, Leigh. ¿Y a dónde está ahí? Necesito hablar con él. Él salió a jugar. Mira, Leigh. Esta vez sí se pasó. El día me encontraron los profesores y me dijeron que ya son varios días que no asiste a clases. Hoy en la mañana él me contó que no le gustaba ir a su escuelita. Me dijo que sus profesores le trataban muy mal. ¿Cómo así? ¿Tú ya sabías todo esto? ¿Y cuándo pensabas decirme? Amor, yo estaba pensando en decirte en el momento adecuado todo esto. Mira, Leigh. Ya me cansé. Tú siempre la estás protegiendo. Comete algún error. Siempre la estás defendiendo. ¿Sabes qué? Entiende, pero entiéndeme. Es nuestro hijo. Es nuestro único hijo. No, no. Tome una decisión. Mejor será que me vaya de esta casa. ¿Cómo vas a decir eso, amor? Piensa bien. No te vayas. ¿Sabes qué? Ya tomé la decisión y me iré de esta casa. No, amor. ¿Cómo nos vas a dejar solos a nosotros? ¿Entiendes? No nos dejes. Te vas a quedar ahí con tu hijo. Quédate. Giovanni, mi amor, no me dejes. No te vayas, Giovanni. No te vayas, Giovanni. No te vayas. Mamá. Mira, trae a mi amigo para tomar aquí en la casa. Si ves, paso solo en cosas malas. Si ves, Cinti, te dije que no, tu mamá no nos iba a dejar tomar aquí. Mejor me voy. No, no. Quédate, quédate. Mamá, no hay ningún problema que traiga a mis amigos en la casa, ¿verdad? No, hijo. Cinti, si eres de como en tu casa. Pasemos a mi cuarto. Ya te inusión. Cinti, si es como en tu casa, el tema que aprendes. Que estábamos, que ademas fuera como en tu casa, el tema de mamá. Inti, dile a tu mamá que le prepare algo de comer. ¿Eso es con hambre? Espera, vea, ya voy a decir. Puedo decir que le dé más dinero para comprar. Hija, quiero que le prepare algo de comer, tenemos hambre. Ya, hijita, ya voy a hacer. Pero prepara algo bueno porque mi amigo no come cualquier cosa. Dale, te encargo. ¿Qué? Hoy en. Hoy en. ¿Qué? No, no, no. Señora, su hijo me invitó y que el mismo me saque. ¿Qué pasa aquí, mamá? Mira, Inti, él no es un buen amigo. Quiero que se vaya de aquí. Pero mamá es mi amigo. Está chuchando que deja que duerma aquí. ¿Cuál es el problema? Si no es Inti, por eso no quería venir a tomar acá. Porque aquí aún te cuida tu mamá. Mamá, son mis amigos. Déjales en paz. Mira, Inti, este amigo no lleva a nada bueno. ¿O si no? ¿O si no qué, mamá? Mira, mi hijo. Esta casa es mía. Por lo tanto, quiero que se vaya de aquí. Mamá, tú me enseñaste a tener las cosas a mi manera. Ahorita tú te me largas de aquí. Pero, hijo. Pero, hijo, nada, mamá. Te me largas. No hagas así, hijito. No hagas esto. No sabes dónde voy a vivir. Nada, mamá. Te dije que te vayas de aquí. Tú ya me enseñaste así. Lárgate. Hijito, ¿por qué me haces esto? Cuánto me arrepiento de haberlo criado mal. Tenía razón tu padre. Me decía, no, des todo lo que te pide. Nunca hice caso. Cuídate mucho, paz y bien. Educar a un hijo con valores no está basado solamente en dar todo lo que tenemos. Más bien, en sembrar todo lo bueno que poseemos. Más bien, en un hijo con valores. Más bien. Más bien. Más bien.